bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a continuar con el picado del maíz para el ensilaje vamos a buricet esto va a 10 esto va a 10 bueno tenemos dos camiones nuevos nahuel recibió una propuesta cambió por un 113 6 por 2 y cada con comprar un 112 4 por 2 he hecho mierda pero igual no importa un poquito lo vamos a ir recuperando dejamos que dar la vuelta en agua si vos me chocó a estos dos se chocan la madre los camiones recién comprado y se chocan apay necesito ir para allá ahora estamos a falta estamos a falta de semi está tomando a cacu no sé por qué se está tomando a cacu o nada le cacu quiere cargar el 112 así que dale estamos a falta de semi así que nada usamos el granelero de de nahu mi cazam para hacer la pase a cacu porque él quería que haga juego y yo me quedé con la cazambita de nahu así que nada bien che chicos si pueden sacar una foto adentro del camión igual no sé algo que me quede para la miniatura porque cacu me viene chocando amigo cacu no me choque la cosechadora no 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 va a abarcar más rápido me estás chocando me estás chocando siento un pente y parece que saliera de la máquina bro me sirve una banda me remotivo y relativamente bueno vuelvo para abajo depende de donde lo mires depende de donde lo mires para qué lado vas a bajar y de repente donde lo mires viene bien derecho amigo cacu está el espacio libre y ya saqué las máquinas todo es solamente ir y tirar nahu pajín estás ahí si me sirve una banda vámonos bueno comida para animales no va a faltar digo digo yo bueno se puede hacer si se sigue reproduciendo se puede creo que con esto solamente se puede hacer la mezcla de comida nomás no pero por ejemplo con la alfalfa podes hacer la la podes cortar dejar en el piso podes hacer la la paca no el 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 como que se llama puta madre se me fue el fardo el fardo lo puede hacer creo ya te llené te llenaste en serio bro eeeh dame la escaña traeme la escaña traeme la escaña colócalo atrás y poner el volumí a a 10 o achicarle el el tiempo o sea la distancia que no queda 25 metros le queda menos lo tengo que poner yo igual así que nada lo mismo te lo dejo bien derecho tal me bajaste el tiempo el metra no 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 ¿eh? creo que tenes que poner 2 ok si no creo que voy a control F eeeh epa me fui no se si viene en realidad el desgraciado a ver a cuánto tiene el control crucero si está bien tiene que arrancar lo que pasa ahí viene es un poquito el tiro nada ¿eh? no lo veo yo no ese a ver ese doble ¿cual era? kaku agarre el 112 o el tuyo lo mismo cualquiera los dos vamos a llenar cualquiera los dos vale si porque el tema de las distancias es es un viaje ese va a cargar una banda igual si menos la carga si lo carga si ah ahora si pero vení conmigo vení más al lado igual no importa pego la vuelta ¿eh? anda 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 si anda si anda si o hay no bro ahí yo voy a 10 vos ponelo ¿eh? ¿tiene el punto en el pecho? vos ponelo a yo voy a 10 vos fijate ya cuánto tiene que ir más o menos no sé cómo les va a convenir descargar este semi si descargarlo por atrás para que no queden buggeados arriba acá cómo va a tener la partida se la había cortado a internet no, no, subite subite y llenamos los 3 camiones vamos entre nosotros que acuta con problemas de internet tirá, ahí te tiene que tirar si vos te parás bien atrás mío te tiene que tirar ahí bien y rinde bastante si bro fue una locura amigo la próxima ya está ahora con esto ya tenemos una banda esperamos que se seque y en el silo que instalamos almacenamos todo ahí hasta tener las vacas y los chanchos y toda esa porquería después de repente vemos y hacemos lo mismo con la alfalfa que hacemos y después después ya completamos los cabezeros y los cosechamos o viste todo lo que rindió y si una locura amigo todo lo que rindió es mucho tenemos para mucha comida y para qué animal les va y esto va para las vacas no va para las vacas esto creo va para las vacas para los chanchos va también los chanchos va y el caballo parece que el caballo va a base de avena pero de esto también no sé cómo funciona la vaina esa no importa yo tengo 97 así que te aviso con 100 y F mirá hasta dónde tiró 99 100 está tiralo por ahí agarrar los otros me meto a la pega un mordiscón a la a la milanesa de pollo la ya que me trajo comida amigo yo estaba tranquilo tomando té milanesa con té no había tomado té temprano o sea cuando entré con usted dos sanguchitos calientes y no había terminado a tomar el té y ahora me trajo me trajo zapallo boñato papa y milanesa de pollo no sé si si qué pasa bro se te está yendo el internet pa los deja loco no amigo de repente se te escucha re allá se te escuchaba re bien ese micrófono qué pasó ahora maricón cuánto tenés ahí no 70 mierda una pasada y se llena la casamba esta boludo pego la vuelta ojo que este se une quedó tan cómico el equipo del cacu si 90 35 100 te espero trae el otro se conecta se conecta arriba bro parte demora cacu llevaste te animas a llevar otros caminos por lo menos uno para ir vaciando nos queda una banda amigo ya no nos dan los semis para todo lo que tenemos que sacar hay que ver si lo podemos guardar todo si guardo si hace tremenda montaña hasta la altura de las de las los marcos las paredes que tiene los costados los muros eso si va así que te pasó paí después lo que tenemos que hacer es con un remuel que recoge lo sacamos de ahí lo almacenamos vamos a estar pronto a este 100% una 25% una 29% 100% vamos 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 todos a descargar utilizamos oh si es volumía esto cacu vamos vámonos todos nada es que llevamos amigo hay una banda de verdad muchísima cantidad mira este loco como pasó mi hermano yo te lo cuido Nahu porque sé que es viejito más viejito que el otro Mercedes viste la pantalla que apareció cuando instalamos un sistema de cañería para los animales apareció una pantalla de la mano izquierda bueno a ver como descarga este chico yo voy a arrancar desde acá atrás más o menos desde por acá a ver donde está esto inclinarlo atrás me sirve una banda empieza a tirar ahí después lo pisamos con el tractor igual no amigo ay 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 casi quedo colgado lo pego a largo pareciera que fuera tanto pero no no sé el lugar es muy grande listo andro en el servidor de nuevo donde está la pantalla del agua no 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 es pantalla tenés que comprarlo amigo en la próxima lo compramos bueno quedó el Mercedes acá que acuata que no es mejor el internet hasta que no pase la tarde de repente claro no va a poder hacer nada se le va el toque bueno ahí vino para acá no estoy lleno con el 103 ah bien ah vamo vamo full, nos fuimos se va a incitar y... estas loco vamos a empezar a volver con todos los servios si, para que son muy chiquitas la ATEA, eso es lo que tiene si, de ultima en AU hace asi deja cargada alguna en tierra firme piso firme para no se hunda y traete la ombu y traete un tractor con el trailercito chico o traete la ombu sola o para mi usar una batea y el granel el granel carga bastante si, el granel carga 40 las bateas cargan 22 ahi ya tenes boludo una batea y una anillo acá y usamos las camiones si yo para ya intentar dejar todo fuera cosechado e irnos de una y descargar nomas estamos haciendo mucho mareo yendo y viniendo, yendo y viniendo vamos a ver vamos a ver como terminamos aca se lleno de sed ahora son muy cortitas esas bateas para esto le erramos, pensamos que iba a ser fácil que nos iba a facilitar el trabajo y es que para andar adentro de la granja esta bien claro para mudarnos adentro de la granja esta bien el tema es para salir afuera no estas descargando no? no arremate ponete de costado el camión metete de costado ahi bien ahora te tendria que empezar a desgarra no se porque lees solamente esa parte pero despues que tiene un poco adentro empieza a tirar a otro lado voy 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 a ver ahi que tira ponete bien al lado mio ponete bien al lado mio no me toque la nave si me choca el a ver abrite 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 ahi lo bueno como que almacena lo que cosechó y no tiro viste si pero creo que almacena un poquito un poquitino te tiro una banda creo que estas cazambas no fueron buena opción eh para esto no? para esto si igual en realidad para otra cosa capaz de dejar una para alimentar los animales ya despues la otra va a entrarla al carajo y si es por ahi va por ahi la cosa me parece despues el tema tambien esta rendiendo bastante eso cambia si claro te cambia mucho pero igual porque en esa pasada me lleno 17.000 cara mio queda una una cazamba vacia todavia no? si 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 no lo completamos de pedo no me acuerdo cuanto carga la 35 carga la tolva no? 35 o 38 no me acuerdo amigo 35 creo si pago el salario what the fuck amigo no tenemos a nadie trabajando no 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 estaria entendiendo esto fue una H sin querer no? no se 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 me queda un poquito más aparte viste que después que el remolque se empezó a llenar te tira en todos lados 39... 40 se fue 39 40 41 47 47 47 49 50 49 51 Ahí ¿Cuánto tenés ya? Ya tengo una ganda Tengo 30% 40% El tema que a mi me mata es que la La Umbu no me sirve a mi para esto La Umbu solamente descarga por abajo No me viene a mi A mi para esto no nos sirve Tendría que reemplazar Esa Kazamba Una de esas por otra Por las Randon Que cargan 40 O por un bitren cortito Que cargamos más o menos lo mismo El tema del bitren pasa lo mismo De adelante carga al costado Es verdad Y si no por otro granel como ese Que te negocio y ya está 99% 100% 100% Si vamos a llevarnos esto Llevate este y llévate 113% nomás El tuyo El tuyo El tuyo El tuyo Hay una vaca ahí dura como una piedra Si No se que le dieron de comer esa vaca No se boludo Estas volcadoras están volcando acá alentos ustedes no? Igual después cuando lo empecemos a pisar se va a ir todo para el carajo esto No hay que arrimarlo mucho a la entrada porque Después bugea Pero creo que depende de donde lo pisé es igual Si hay que pisarlo hacia adentro Osea hay que arrancar hacia el centro Esta va a descarrar por el carajo Si Lo descarrar por ahí Lo descarrar por el costado Si querés lo descarrar por el costado El tema que no se si no se te va a guiar No va a poder salir después Yo estoy pensando boludo Voy a descarrar el de Kaku mientras acabo terminazo ahí Que locura boludo Rinde A montones de verdad Si este es más grande que el otro o no? ¿Campo? No el No son igual Son igual Pasa que el otro esta todo pisonado Yo lo pisé y lo fui llevando Y pero ¿tanto sacamos antes? Sacamos como 8 camiones Porque ya tiene 186.000 186.000 tiene ese? Si Y el otro no se cuanto tiene Hola Ay, ay, ay Vos dale Que este cortito con esperanza de pobreza Esta de más para Esta de más para el Para mañuelar dentro de la granja El camión de Kaku está de más Si Lo dejo con esta cazamba mismo Y vendo la otra pa'l carajo Oye Compro otro granel que haya por ahí tirado Hay uno que esté para el negocio Mi loco Bueno, vamos por esa última parte No Ahí ya liquidamos el campo Y nos olvidamos de picar maíz Ya con todo esto se tiene que dar para alimentarse Igual el chancho come papa Y no sé qué más Hay que ver la La mezcla de comida para ellos Ahora no me cae dentro Lo primero que vamos a tener son vaca ¿Qué te he pensado? Vaca y algo más? Si Vaca y los cerdos Me parece que con eso O el caballo en realidad No sé Ojo nada Que voy para atrás Un poquito Acuérdate Tenés que ponerte al costado Mío primero Ahí, ahí Mi Dios A ver si te da Arrimate No, ponerte al costadito A ver primero Tome el pecho Le da el remolque Ahí va Está viendo el campo este para hacer para el Para cuando trabajemos el combustible Eso va Todo lo que vamos hay derecho para la planta de combustible Así que Arrimate más Arrimate más Bueno Hasta que no llene un poco Ahí Pará, pará, pará Ahí, ahí Quedate ahí No sé por qué es esa payasada Y la mejor idea Espero que dé con estos tres camiones Que dé Ya pariqué acá La partecita Y quedan dos pasadas más o tres Y quedan tres pasadas más ¿Cuánto tenemos ahí adentro? 50 Ah, está 50 Ahora hacemos una maite completa Y hacemos la otra Y da Supongamos que da Debería A ver si tira Tira, sí Después que se llena Un porcentaje Viste que el El agarra Toma cualquier parte Lo que pasa es que el anterior Ya tenía Creo que 5% Y ya llenaba La versión tenía 13 Y lo llenaba Sí, creo que ahí no No, pareció mal Se ve que le ripió Todo el internet Ya tengo Un 25 Ah, 10 Quedó una parte Ahí Tiro bien de lejos ¿Eh? ¿Llenó ahí? 98 Bien Si que no te mates Trae otro Tirame ese poquito Y ya Ya veo la vuelta 100 100 100 20 60 20 21 22 25 ¡Fuera! 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 El pan y agua ni apareció, ¿eh? ¡No! Llevo con un tremendo pedo ayer madrugado, ¿no? ¡Está bien! Quería jugar conter, ¿qué sale? Siete de la mañana el loco mandando audio, ¿quería jugar conter o farming? ¡Está loco! Ese gordito es un chiste ¡Ah! ¡Qué bien! Ese gordito llegó para descontrolar todo Acordate Ese y el cálculo dos juntos, ¡ay mamá! No se quedan quietos, boludo Todos tocan, todos quieren hacer toki, quieren agarrar ¡Ah! Y el paña, sí ¡Sí! ¡F! Te vas a tener que acostumbrar porque... ¿Alguien se cayó? ¿Quién cayó? ¿El caku? No sé No sé que había caído antes ¿Alguien cayó? Porque estaba acá parado, estaba acá Ah, no creo que me dé ¿No? Tengo 90 Eh Queda casi nada No 95 No 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 Por nada, blu Por nada, fue No 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 bueno, fue Nau se terminó, vamos a juntar la maquinaria ahí en medio del campo nomás, vamos a liquidar ahí después nosotros lo llevamos, lo guardamos la verdad que rindió a montones de verdad fue una locura lo que rindió no sé, en fin, vamos a ver qué qué tanto sale sabemos que para los animales tenemos una cantidad así que nada, eso es importante no vamos a empezar a hacer esto después por un largo tiempo, vamos a hacer lo mismo no sé si vamos a hacer lo mismo con la alfalfa o lo vamos a hacer en fardo o cómo vamos a hacer, tenemos un silo multifruit que está ahí atrás, que ya lo vieron en ese silo vamos a almacenar todo lo que obviamente no almacena el silo común, así que en realidad la idea es almacenar lo que es la alfalfa y lo que es el el ensilaje como esté pronto, que esté fermentado que esté 100% y de repente tal vez un poco de paja o cosas así para no mezclar, dejar uno para los granos y uno para otro, para este tipo de cosas que sea para animales así que nada vamos ligueando por acá vamos a llevar estas cosas organizar un poco y nos estamos viendo en el próximo video y nos vemos en el próximo video